Horacio Quiroga, el raro, Horacio Quiroga, el fuerte, te fuiste un día a los bosques, a vivir entre serpientes, a ativar lunas menguantes, a orejear soles nacientes, a esa selva cerrada, país de los misioneros, como a un cofre milenario, tú le robaste el secreto, pues le copaste el tesoro que se llamaba misterio. Horacio Quiroga, extraño santón de la barba entera, amansador de anacondas, con voz grave de caverna, los cóndores te enseñaron lo que hay más allá del cielo, los tucutucos, lo que hay más abajo de la tierra, supiste hablar con las aves, supiste hablar con las fieras, con los reptiles monstruosos, rayados como panteras, tu palabra era desnuda, como la carne o la yerba, así te entendieron todos los que habitaban la selva, desde el león hasta el viento, desde el chajá, a la comadreja, te prestó el urutahú, su grito de ánima en pena, y lo pusiste en tus cuentos, como un abrojo en la jerga, te dio el caburé, su arte para atraer las culebras, y a las víboras domaste, que para eso eran hembras, todos en torno a tus barbas, de agrio santo de madera, todos en torno a tu voz, de hombre de la edad de piedra, todos en torno a tus ojos, de cachimbas misioneras, desde el tigre al picaflor, desde el viento a la centella, fueron cediendo a tu embrujo, fueron cediendo a tu yerba, como un san francisco criollo, tallado en hueso y en cerda, sólo nosotros, hermano, tuvimos lerda la oreja.